¿Estás cansado de que cada vez que sale una nueva versión de Minecraft no la puedas jugar porque tu computadora es una basura, te van los FPS muy bajos y aún no sale el Optifine? Pues te traigo la solución, porque con este tremendo truco, podrás tener Optifine antes que nadie, podrás tener el Optifine antes de que salga oficialmente. Así que si dejas tu like, ¡vamos allá! Primero que todo, yo lo voy a estar haciendo en el Launcher Premium de Minecraft, pero si tienes algún Launcher Pirata, creo que también se puede. Lo primero sería instalar la última versión, en este caso es la 1.19.3. Y si venimos a lo que es Optifine, pues tenemos solamente versión oficial hasta la 1.19.2. Todavía no hay uno para la 1.19.3, versión oficial. En el futuro cuando salga, haremos el tutorial también. Digo, haremos como si fuesen muchas personas y realmente soy solo yo, pero cuando salga lo haremos. Entonces, tenemos que abrir al menos una vez la versión en la cual nosotros queremos instalar el Optifine. En este caso, la 1.19.3, así que yo lo voy a dar aquí en jugar. Creo que nunca la he abierto, ¿de acuerdo? O si la abrí, la borré en su momento, así que va a haber que esperar hasta que esta barrita llegue hasta el final. ¡Bien! Ya se nos abrió. Y ahora lo que tenemos que hacer es cerrar el juego. Sí, parece estúpido, lo sé. Ahora, tendríamos que venir a la página oficial de Optifine, que supongo que te la voy a estar dejando abajo en la descripción. Y como ves, dice en este caso Minecraft 1.19.3 y dice Preview Versions. Ya, este método nos sirve para el otro día donde salgamos la versión. Digamos que mañana sale la 1.19.4. Igual va a haber que esperar un par de días, pero no tantos para que saquen la versión final. Le tenemos que dar aquí donde dice Preview Versions, ¿de acuerdo? Y tenemos, o sea, lo que significa son versiones previas. Y tenemos tres versiones previas. ¿Por qué? Porque el Optifine está trabajando duramente para sacar la nueva versión. Pero mientras la van sacando, van sacando, digamos, pequeñas versiones, las cuales no están del todo completas. No, digamos, si con el Optifine normalmente nos va a ir a 60 FPS, pues con estas pre-versiones nos va a ir como a 50. ¿Por qué? Porque no están todas las características implementadas. Pero vamos, es mejor que ir a 10 o 20 FPS. Así que buscamos la última. Tenemos la Pre 1, Pre 2, Pre 3. Y le damos en donde dice Double Add. Se nos sale un acortador, ¿de acuerdo? En el cual ellos van a estar ganando dinerito nosotros por visitar esta página. Es muy bueno porque Optifine es totalmente gratuito. Y le damos en Skip. Y ahora le damos en Download. Ya se nos está descargando por aquí. Como ven, sale el logo de Java. Muy importante que tengas la última versión del Java instalado. Porque si no vamos a tener un grave problema. Ya que arriba te van a salir como unos libritos en vez de lo que es el símbolo de Java. Una vez descargado, le damos en Abrir Archivo. Y se nos va a estar abriendo igual como si fuese una versión del Optifine. Que sí lo es, pero es una versión previa en realidad. Y le damos en Install. Optifine ha sido instalado exitosamente. Le damos en Aceptar. Y ya podemos volver a abrir nuestro Launcher de Minecraft. Me parece curiosa esta nueva forma de cargar del lanzador. Antes no la había visto. Se nota que no abro el Minecraft hace tiempo. Y vamos a ver, vamos a ver. Y tenemos la versión, como ves, 1.13... No, 1.19.3 del Optifine. Pero ¿cómo? Si aquí todavía no está la versión final. Ah, porque con el tremendo tu caso ya podemos disfrutar de lo que es el Optifine. Y ahora le vamos a dar en jugar. Entiendo los riesgos, jugar. Y se me había olvidado decirlo, pero el Optifine no solamente sirve para mejorar el rendimiento. Que es por lo que muchos lo descargan. Si no, porque también nos va a permitir colocar shaders. Ya el Minecraft normal no permite utilizar shaders. Pero si ya podemos colocar el Optifine, vamos a poder utilizar shaders también. Bien rico, ¿cierto? Ya tendríamos lo que es el Minecraft 1.19.3. Y como ves, dice en moded. Vamos a options. Video settings. Y ya tenemos lo que sería la configuración del Optifine. Ahora, como es una versión de prueba, puede que tenga algunos bugs. Pero de todas formas, es mejor tenerlo que no tenerlo. Si yo lo doy aquí a shaders, pues ya podría ponerme todos los ricos shaders. Que si no sabes cómo descargarlo. Si no sabes cuál es el mejor. Te voy a estar dejando un pedidito por aquí. En las tarjetas, también abajo en la descripción. Y seguramente en alguna de las miniaturas que salga por aquí. O por aquí, o no tengo idea dónde.